Y que transe abuelos, yo soy Legendary Halo Render y mientras en esta partida de Speed Slayer en Complex esta es la información más destacada de la latín semanal de Halo 4. Para el multijugador de Halo 4, 343 Industries tiene preparado un nuevo calendario de actividades. Va a estar vigente por lo menos durante 4 meses y los modos de juego que van a estar presentes son los que siguen. Del 6 al 19 de Enero va a estar el modo de juego Big Team SWAT, que vendría siendo la misma gata que Team SWAT nada más que con equipos de 8 contra 8. Del 20 de Enero hasta el 2 de Sovereiro va a estar la lista de juego Team DLC. Consistirá en partidas de 4 contra 4 en los mapas ya sea Castle, Majestic, Carmesí o inclusive los de Champions World. Del 3 al 16 de Enero va a estar la lista de juego Heavis. Serán duelos de 6 contra 6 y será con armas pesadas y con vehículos también pesados. Este modo de juego ya lo han jugado de cierta forma aquellos que han participado en los cantorazos en Halo 4 y los que lo han jugado en mapas ya sea Silent Winter, Bolt Lodge o Ragnarok. Todos esos 3 hechos por el compañero Luigi's Halo. Del 17 de Febrero y hasta el 2 de Marzo va a estar la lista de juego Big Rumble. Si se acuerdan de la carnicería que se hace en partidas de Free For All con 8 jugadores, ya se dará una idea de qué va a pasar si en vez de 8 son 12 jugadores. Del 3 al 16 de Marzo va a estar la lista de juego Metal Madness. Serán partidas en equipos donde lo más importante no va a ser matar, sino obtener medallas para obtener la victoria. Del 17 al 30 de Marzo va a estar la lista de juego Extracción. Serán duelos de 5 contra 5 donde lo más importante será atacar y defender la base mientras se extrae el objetivo. Del 31 de Marzo hasta el 13 de Abril va a estar la lista de juego Squad DLC. El cual serán partidas 6 contra 6 en mapas, bueno, valga la robustanza, DLC. Y del 14 al 27 de Abril va a estar la lista de juego Ninja Assassin's. No hay muchos detalles de esta lista de juego, pero supondré que en futuros boletines van a dar más detalles. Recuerden que del 23 de este mes y hasta el 5 de Enero del próximo año va a estar la lista de juego Rocket Race. Esta vez los chicos de 343 Industries no han lanzado la dinámica de poder botar un mapa o un modo de juego para que puedan elegir toda la comunidad de Halo 4. Pero no se preocupen, para las próximas semanas o más dicho, para las próximas listas de juego, esta dinámica va a volver. Por último, para el 15 de este mes se va a transmitir vía stream la final del Red Bull 5G, el cual se hace en Japón. Dicha final comenzará a partir de las 3 de la tarde, hora de Japón, lo que vendría siendo como dice la noche, hora del Pacífico. Y media noche, hora de aquí del centro de la Ciudad de México. Así que si tú eres de aquellos de los que gustan irse a dormir muy tarde, voy a dejar acá abajo en la descripción el enlace a dicho stream. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el video no te olvides de darle pulgar arriba, también puedes comentarlo, compartirlo, añadirlo a favoritos, aunque también puedes suscribirte. Si quieres descargar el mapa Advantage, el cual, bueno, a mi se me hace muy atractivo, voy a dejar abajo en el enlace para que puedan descargar este mapa que se encuentra en Ravine. Bien, yo soy Legendary Helovander y los dejo con el resto de esta partida. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!